Fin de semana del carnaval, acá está el carnaval, al magro de mi vida. ¡A la cancha del magro con su gente! En Frente Instituto con Sebastián Corda, preparado para presentar la rocola. ¿Periodista deportivo el amigo? Sí, 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 periodista deportivo y ahora estamos estudiando un poquito de quinesio también. ¿Periodista deportivo presentar la rocola del Nacional? Muy buenas tardes, esta es la rocola del Nacional y esto es lo que dejó al magro instituto. Yo soy madre de radio y todo eso, porque para escribir era un queso. Los profesores me decían, tu historia está muy buena, pero para escribir me dice, no... El reencuentro de Parnizari y de Matei los Barbudos, que eran compañeros en Agropecuario. La barba del Instituto parece estar mejor. Lo que pasa es que en Córdoba encontré un barbero, en Casario no había. Yo creo que estamos entre los tres o cuatro planteles más feos de la categoría. ¿Siguen peleando arriba? ¿Este torreo? Yo creo que sí, creo que sí. ¿Es la defensa más fulera? Sí, una de las más fulera, el pelado. Pelado baja mucho el nivel. Ahora la defensa fiera, ya no está. Rosso se fue a Chaca. Sí. ¿Vos saca el magro, vos Instituto? Chau, se deshizo la defensa más fulera. Ya está, la más fulera quedó ahí en la historia. ¿Quién está para ganar ahora? Si hacemos defensa contra defensa, ¿cuál es más fulera? Nosotros estamos un poquito. Nosotros también, ¿eh? No sabemos si defensa fulera, pero mete miedo la del magro, porque cuando cae Santiago Rodríguez, el vikingo de Matei, le dice, dale, levantate, no simules. Después lo señala, también se la agarra, pone el asistente, le encina. Y ahora va Machuca y le mete un cabezazo a Mazola, que quede en el piso, tocando seis y... Perdí un pedazo de un diente, el delantero de la Gloria. No mando a que me busquen el pedazo de diente. ¿Dónde? ¿Qué hay? La muela, increíble. ¿Un pedazo de una muela? Siempre son esto. Sí. Bueno, ahora fue el de atrás. En Almagro, el ex San Lorenzo Tomás Konechny, y este recuerdo de cuando con 15 años le invitaron a una prueba en el Liverpool. Me crucé a todos, me crucé a Gerard, a Turrich, Starling, Coutinho. Entrené con Alexander Arnold. ¿Llevarías alguna foto o algo? ¿Te quedó de...? Mi viejo, mi viejo debería tener alguna. Yo me da mucha vergüenza. Con Robbie Fowler tengo una foto que no la puedo creer. Creo que fue la primera vez que utilicé el celular para mandar un mensaje o Facebook, porque vivo en el campo, yo vivía en el campo. En ese momento ni los pantalones achupinados tenía, era bien paisano. No entendía una mierda, pero bueno, mi viejo tiraba el inglés como podía. Pasa Gerard, y con mi inglés muy paisano le digo, ¡This is Gerard! Mi viejo encaradora terrible, no hay que ver a mí. Y estaba Starling y Sturridge, y se dieron vuelta, y jaja, jaja, se rieron porque yo le dije, ¡esto es Gerard! Cuando vas al boliche, encararlo, tenés que llevar a tu viejo también. No, no, sí, se ve cómo te hace ganar, como loco. Ganan todos con mi viejo. Atentos, porque pasadita la media hora llega... Loloid Rex, gol de Santiago Rodríguez. Grito en el banco, pero faltaba uno que se lo perdió al minuto. Vuelve, Joaquín Molina, cabido, al baño, aplaude. Y se rió. Estaba allá dentro, escuché, gol. Pero ahí suavecito dije, gol nuestro. Así que después me mandaban acá a rato, todo culiado. Después teníamos que mandar al baño, pero no se quería ir. Llega y dice, listo, ya hice lo mío. ¿A qué fue? No sé qué fue hacer, pero... Me dice que fui a cagar, ¿sabés qué? ¿Cuánto cagué en dos minutos, boludo? No habrás hecho de vuelta la de que comiste yacaré, como te pasó en Tristán Suárez. No se lo sabía, ¿qué pasó? Mañana te tenés en la rocora. Dale, mañana en la rocora. Es malo, dice Joaquín Molina de Manuel Uro, que lo mandaba de vuelta al vestuario. Esta es la historia del yacaré. ¿Es verdad que en Tristán Suárez te terminó apodando el yacaré? Sí, sí. Menos mal que me fui porque me estaban volviendo loco. Época de fiesta. Entrenábamos. Al otro día del 25, una familia amiga me invita a comer. Había yacaré, de lo que vos me no te imaginé, los bichos. Yo le entré a dar un hambre y al otro día, ¿sabés cómo me levanté? Con el estómago hecho mierda. Metí más pasada que nada, pero bueno. ¿Pasada por dónde? Sí. ¿Eh? ¿Pasada por dónde? Del baño. Y entre los allegados dos cordobeses y una odisea para llegar. Viajamos en un corse. Trece horas metimos en el corse. ¿Pero por qué? No entré en la quinta. ¿A cuarta y nada más? Cuarta y nada más. Valdés, Machuque, en Abuelva, Sualdo. Ex compañeros de Santiago Rodríguez, que tiene su candidato. Y acertó quién le iba a pegar. ¿Quién es el más peligroso acá? Y yo no meto nada en el primer lugar. El cuatro, Basualdo. ¿Con Basualdo vas a decir que va a haber un cruce? No, no, sí. Y acertó porque así le dio. Nahuel Basualdo fue al piso. Se ganó la amarilla, pero el Dalmagro demuestra que es un lírico. En la rocola intentamos, pero no, salió. Y un tercer intento. Campín. Fallido. Ramiro Arias se enfrenta al Magro, equipo en el que jugaba cuando conoció a Noelia Marzoli. Recuerda la primera vez que lo fue. A ver. La primera vez que Noelia te fue a ver, ¿qué pasó? Cuando jugabas el Almagro. Fue de visitante, se metió en la Popular de Defensores Belgrano. Yo la había despedido a la gente de ahí y me habían coincidido para que vaya a la platea y ella se mandó y se fue a la Popular, quería ir a la Popular. ¿La Popular de Defensores Belgrano? Defensores Belgrano. Así que tuvo ahí algunos sobre el final medio que la conocían en eso. Dentro de todo, todavía no se sabía que estábamos juntos, entonces pasó desapercibido. Dijo que era hincha de Defensores. Sí, o que capaz que alguno pensó que estaba saliendo con alguno de Defensores. Metió cantito, todo. Y sí, tenía que disimular. Hasta gritó el gol de Defensores, porque no podía gritar en el Almagro. El Almagro sale con Enchni, al que literalmente luego era hasta el perro y está a su tribuna. Alan. ¿Qué son? El primo. Renzo. El hermano. José, el papá. Marina, la hermana. Andrea, mamá. ¿Y acá? ¿Y el perro? El perro. Tiene que estar presente. ¿Va a todos los partidos, Tommy? Y a los que podemos entrar, sí. Tiene camiseta de Portland y tiene camiseta de todos los clubes donde andan los chicos. ¿Qué instituto que tendrá? Nueva, acá es Bala. ¿Tienes lo que pasó a Joaquín durante el gol? ¿No? Se ha vivido el baño, se lo perdió. ¿Qué jugó a quién? Molina. ¿En serio? Se ha vivido el baño, se perdió. ¿Y cómo no se quedó en el baño? La próxima, partido cerrado, 0 a 0. Lo mando al baño, de una. Vuelta a Córdoba con tres puntos, algunos tendrán un regreso largo. ¿Este es el Corsa? Este es el Corsita. Ah, ahí lo vamos. Parece que es el modelo 2010, pero parece el modelo 68, vamos a ver. No sé cómo llegamos a Córdoba, pero vamos a llegar. Ah, sí, Almagro terminó con 10 por la expulsión de Dematey que le dio en la cara a quien amasola que le ligó otra vez. Y se seguía tocando ahí donde en el primer tiempo había perdido un pedazo de muela. Ni con Andújar perdiste un diente. No, increíble. Ni con Andújar perdiste un diente. Por eso te digo, es raro, porque siempre suena de adelante. Lo que sí, si es una victoria por diente no me van a quedar las teclas. ¿Con lo largo que es el torneo? Por eso te digo, es imposible, imposible.